En Los Ángeles 84 se corrió por primera vez el maratón en la rama femenil y a pesar de que Joan Benoit fue la ganadora, el mundo entero quedó maravillado con la suiza Gabriela Anderson. Un ejemplo de superación, de persistencia, de ganas, de voluntad. Gabriela tenía 39 años por lo que era su primera, única y última oportunidad de hacerlo. Y yo continué de ir y dije, esta es mi única oportunidad de terminar un maratón en el estadio de Olimpícola. Desvanecida, deshidratada, sin fuerzas y completamente acalambrada, logró dar una lección de vida. A punto del desmayo, los organizadores intentaron ayudarla, pero ella se negó. Quería hacerlo por sí sola. Quería cruzar la meta por propio pie y así fue. Ante un estadio repleto de aplausos y admiración concluyó la prueba. Cruzó la línea de meta e inmediatamente se desvaneció. Fue muy doloroso físicamente, pero mentalmente, como digo, solo tenía mi mente que no quería quitar. Sin duda en la historia de los olímpicos existen héroes sin medalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!